Tenemos para hacer veredas en todo el barrio. ¿Todo el barrio va a quedar completo en ese sentido? Todo el barrio va a quedar completo en ese sentido. Veredas, ya la iluminación, como pueden ver, ya están las columnas, se están parando todas las columnas nuevas para la iluminación. Y bueno, y todas las calles, todas nuevas también. ¿Los trabajos con OCE ya han culminado en cuanto a la sustitución de cañería? Los trabajos con OCE venimos bastante avanzados en este momento, por suerte se pudo encaminar. Acá en la calle Garzón quedó, ya se están haciendo las pruebas hidráulicas y venimos, por suerte, bastante bien. ¿Qué se ha coordinado? ¿Qué estiman ustedes? ¿Cuándo la empresa Álvarez, concretamente, podría comenzar a trabajar acá? Bueno, nosotros estamos esperando un poco. Cuando le liberemos alguna otra calle, ellos van a venir a poner carpeta, ¿verdad? Decíamos que están trabajando en otros barrios también, ¿no? Sí, estamos ya en el barrio Popular. Estamos terminando lo que es el barrio Popular. Esperemos que esta semana, si el tiempo nos acompaña, terminar el barrio Popular. También lo vamos a bitumenizar. Se han hecho pluviales, pases de caño. O sea, estamos dejando lo mejor posible. ¿Diego Lama, Zona Sur también? Diego Lama, Zona Sur, todo lo que es atrás del cementerio. Allí los vecinos pueden ver. Estamos también en lo mismo, trabajando a todo lo que podemos. Con barrio Hipódromo estamos haciendo bitumen. Barrio Hipódromo no, López Benítez, perdón. Después vamos a entrar al Hipódromo también. ¿Se trabaja por barrio a nivel general o tiene alguna prioridad? Por ejemplo, la calle por donde transita el ómnibus o la calle principal del barrio, ¿tiene alguna prioridad para ustedes? Sí, obviamente. Las calles más transitadas que pasa el ómnibus que tiene más tránsito, nosotros le damos más prioridad y tratamos de hacer otro trabajo también, ¿no? Digo, el barrio que recibe más tránsito, las calles, ahí les damos otro tipo de trabajo. ¿En el centro, microcentro, también hemos visto cuadrillas municipales? Todo lo que es el centro, microcentro, parte de hormigón, se están realizando todos los bacheos, recuperación del hormigón. Después tenemos los bacheos en las zonas de bitumenes también, se están ahí dos cuadrillas trabajando en ellos. Digo, estamos trabajando en varios puntos a la vez. ¿Es permanente el trabajo de bacheo? Sí, está permanente. Se está viendo que está siendo permanente el trabajo. Todos los días se está trabajando en eso.